El encargado del pulso, el ritmo de la orquesta, directamente desde a Coluña, le damos un fuerte aporso en la batería para un bancho. ¡Sí señor! Continuamos, a mi lado derecho, arriba de todo también, el rubito del sabor. El encargado del grupo, el que se encarga de que todo salga rajatabla como debe ser, día tras día. Camas y caballeros, en los pianos y teclados, aplauso directamente de Villafranca del Vierzo para Oscar. Continuamos. Este rapaciño es el más rapaciño de la orquesta, tiene 16 añitos y ya tiene la carrera construida en el Conservatorio de Guitarra. Demos un fuertísimo aplauso directamente de Vigo a Vite. ¡Claro que sí! Continuamos, a mi lado izquierdo, profesional como la copa de un pino. Espectacular, el hombre toca vaizo como nadie. Damas y caballeros, vecino, directamente de Villagracía, aplausos para Pulito. Antes de continuar con el tren delantero, nos encantaría de todo corazón también, dar un fuertísimo aplauso a todas aquellas personas que están detrás de telones, pero que no vemos. Y que sin ellos, las fiestas no se llevarían a cabo por todo lo alto como Dios manda. Damos un fuertísimo aplauso a los portadores, técnicos de sonido, al chofer del trailer y a todas las personas que limpian este campo de fiestas cuando todos nosotros nos vamos a casita. ¡Aplausos para todos ustedes que se lo merecen! ¡Claro que sí! ¡Vamos, niña! Continuamos con las más guapas para mí de la tercera carrera. Las mejores voces, mejores puestas de quisera, las más guapas, las más poderosas, una nos viene directamente de este panorama. La otra nos queda, nada más y nada menos, en la gran orquesta, Mariceroña, con la que tuvimos el gusto de alternar al día de ayer. Damas y caballeros, grindamos un fuertísimo aplauso a mi compañera, guapísima y talentosa, Sonia Botero. ¡Vamos, niña, 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 niña! Ya que tienen más de 29 años trabajando juntos. Hacen estrés de humor, los hacen reír a todos y cada uno de vos en cada fiesta. Bailan, cantan, presentan, hacen lo que haga falta, ser mono, si hace falta. Hoy hemos garantizado que los cantantes de la orquesta Garibaldi, así que tienen que apagar todos y cada uno de vos, porque los tres cantantes, y si se suman las chicas, nos vamos a mojar en la fuente. ¿Estamos de acuerdo, sí o qué? Sí. ¿Queréis, sí o no? Los tres cantantes, allá vais sobre todo, ¿vale? Al finalizar la fiesta. Damas y caballeros, damos un fuertísimo aplauso, recibamos con un fuertísimo aplauso a mis compañeros, Juan y Marco. ¡Vamos allá! ¡Viva el libro! Marco, marquito, marco, ponte la cuenta que está aquí. Los artistas, los artistas ponen, no suponen que no es un lugar, se ponen siempre en el medio de la historia. ¿Sí? ¡Vaya la ría, usted está! Señorías y señores, decílo a los ataúdados que una vez que es un parcial estar aquí con nosotros, y espero que la actuación, espero en el corazón que la actuación hasta ahora os haya gustado y que lo estemos haciendo a vuestro gusto. Mirad, ya decía a los artistas de noche que teníamos muchas sorpresas, mucha gente nueva, cada uno de los papás que están aquí, que son muy buena gente y unos profesionales tremendos, ¿vale? Cuando a mí me dijo Tito de traer a un nuevo chico aquí delante a compartir extraño con Juan Pablo, yo me dije, bueno, ¿qué más, no? Y bueno, os quiero decir de cuál es parte este chaval, se deja querer, se deja trabajar, se arromba, ponen también sus ideas y es un perófano. Quiero que veréis un perroso, quizás más caluroso para el coche, para Rubi Páez. Eso fue el perroso para él. ¡Cuidado que él, eh! Ahí está. ¡Rubi! ¡Rubi! ¡Rubensio! ¡Rubi! Vamos a saltar a la fuertina, pero... ¡Tira, tira, que ya estamos haciendo! ¡Vaíjate, mira, vájate a dormir! ¡Es revolución, hermano! ¡Es revolución! ¡Me tiras todo la detalle! Oye, me pones bienvenido otra vez las llavirinas, te lo digo para... para que lo veas, para que lo veas sin docente. Hazme el favor, veíte a la carrera. ¡Sálmate a mí, yo creo! ¡Venga, barro, veamos cómo se hace! ¡Venga! ¡Que tú pones! ¡Venga! 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 ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Aquí hay que hacer las croquetas! ¡Las croquetas! ¡Venga!